¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¿Qué digo amigos? Hermanos, espero que estéis muy bien Ya sabéis, yo siempre quiero que estéis muy bien Es tempranito, son las 8 de la mañana Es que no consigo dormir más Ya llevo desde las 5 de la mañana despierto Y estaba pensando, digo, oye, ¿de qué puedo hacer un vídeo hoy? Ya tanto Negreira Tanto Real Madrid sacándome de quicio Las movidas del Barça, digo, a mí me apetece Pues esos vídeos que siempre Me han gustado hacer, que son los que más disfruto Y los que menos ve la gente, también te digo Que son los vídeos de los años 90, de los 80 De cosas más de fútbol histórico Son los más que me gustan hacer Pero bueno, son menos vistos La verdad, pero bueno, es lo que hay Pero para todos esos amantes del fútbol Antiguo, como soy yo, que es lo que más me gusta He hecho mucho de menos la década De los 90 sobre todo, y un personaje Del que ya sabéis que tengo dos vídeos Y este es el tercero ¿De quién estamos hablando? Del gran, del inigualable Del... Es que cualquier palabra se le queda corta O sea, podría decir palabras maravillosas de él Y palabras horribles de él Y todas serían verdad Que es el señor Jesús Gil y Gil El... El impresionante Y caradura Presidente del Atlético de Madrid Presidente y dueño Y alcalde de Marbella Entre otras muchísimas, muchísimas cosas Resulta, bueno, yo creo que ya lo dije por aquí Porque ya tengo dos vídeos de Jesús Gil Y vienen muchos más Yo adquirí este libro hace un tiempo Salvaje, de Jesús Gil Escrito por el señor Iván Castelló Al que contacté por Instagram Para hacerle una entrevista Y hablar de Jesús Gil y tal Pero bueno, pasó de mí como todo el mundo Yo a todos los que contacto Para trabajar con ellos Todos pasan de mí Pero bien ¡Todos! ¡Todos! Sean youtubers, periodistas, futbolistas Todos pasan de mí tres kilos Hacen bien, yo creo Igual hacen bien y yo no me he dado cuenta Pues nada Pasó tres kilos de mí Como de la mierda Pero digo, bueno, no pasa nada Yo aún así le promociono el libro Un librazo Un librazo Y tiene información súper interesante Luego no solo me informó en este libro Luego hay otros libros En los que hablan también de Jesús Gil Tengo el de Frases de fútbol De mi amigo Miguel Gutiérrez Que ese sí vino al canal Un periodista que vino al canal Del canal de YouTube Que es mi canal de YouTube favorito De lejos De fútbol De lejos A miles de kilómetros de distancia Que se llama Saber y empatar Os aconsejo que le echéis un ojo A los que sois amantes Del fútbol antiguo De los 90 80, etc Su canal de Miguel Gutiérrez Saber y empatar Es una maravilla A mí me flipa Pues bueno En su libro también Y en otros libros Yo mismo tengo muchas revistas De la época De los años 90 Etcétera Y siempre he sido Muy, muy seguidor De Jesús Gil Porque era un personaje Que a mí me hacía Muchísima gracia Muchísima De hecho en un vídeo anterior Dije que era mi ídolo De forma sarcástica Y alguno Empezó Pero ¿Cómo va a ser tu ídolo? Es un corrupto Uno que quiere Joder A ver si entendéis un poquito Es que hay gente Que parece que hay que explicarle Las cosas Con colorines Y dibujitos Y con un calcetín Hola tío Soy Jesús Gil Vale Es que hay gente Que no le alcanza Pero bueno Yo sé que aquí Hay mucha gente inteligente La mayoría Y lamentablemente Los que hacen más ruido Son los que de aquí No, no, no le Se quedan así Medio empanados Bueno Jesús Gil No es que sea mi ídolo No es la persona A la que yo quiero Parecerme en la vida Pero es una persona Que a mí me encantaba Me parecía tan entretenido Tan Es que había que vivirlo Es difícil de No podría explicar En pocas palabras Lo que era Jesús Gil Había que vivirlo Había que verlo Había que Te lo veías en la tele Y era hipnótico Las paridas que decía Y lo Es que son Bueno Da igual A mí me fascinaba Jesús Gil Me fascinaba Y me fascina A día de hoy Me parece el personaje Más interesante De la historia del fútbol Para mí Para mí El más interesante Por las burradas Que soltaba Por lo gracioso Que era Por su físico Por su forma de hablar Que era así Un poco bruta No pronunciaba bien Algunas palabras Inventaba otras Es que decía cosas Que eran ridículas Otras súper divertidas Otras que Te tirabas de los pelos De lo censurable Que serían Y bueno Ya tenemos dos vídeos De él Uno se llama Bueno El caso De Sergi Magui Un fichaje De esos raros Que hizo Porque hoy vamos a hablar De fichajes De Jesús Gil Fichajes que no podríais creer Que no se hicieron Pero que estuvieron a punto Jesús Gil Se le recuerda mucho Por hacer fichajes Lamentables Jugadores Que tú dices Pero ¿Dónde ha sacado Esta gente? Horrible El Tren Valencia El propio Sergi Magui El caso Negritos Del que hice un vídeo También aquí De fichajes Que no eran ni futbolistas Que era uno Era el bañil Y el otro era pintor Y el otro mecánico Y lo hizo pasar Por futbolistas O sea Era un personajazo Pero Alguna vez hizo Algún muy buen fichaje También Tuvo jugadores Muy buenos Bueno Vieri Juninho Juninho Paulista Solari ¿Quién más? Jugadores muy buenos Camineros Milinko Pantic Lugo Penef Tuvo también jugadores Muy buenos Muy muy buenos Pero Destacaban más Las chapuzas Pero hay cuatro jugadores Hay cuatro jugadores Que estuvieron A puntito De ser fichados A puntito Es a puntito Y que por una cosita U otra Se escaparon Cuatro jugadores Que no creeríais Que no No se os pasaría Por la cabeza Que hubiese un jugador En el Atlético De Jesús Gil Y os voy a contar Las anécdotas Partes de ellas Las he encontrado Aquí en el libro Del amigo Iván Castelló Este es el que pasa Un kilo de mí Y otras Pues las he encontrado Por internet Vamos a empezar Por el jugador Brasileño Raí Raí que fue Un superclase De Sobre todo De los años 90 Que destacó En el Sao Paulo Con el que llegó A ganar La Libertadores Le ganó La Intercontinental Al Barça Del año 92 Si mal no recuerdo Estuvo en Europa Durante el año 93 Y 98 En el PSG El PSG bueno El de los buenos años Con George Weah Y toda esta gente Lama Brasileña También de los años 80 Y este jugador Estuvo a puntito De ser jugador Del Atlético de Madrid En el año 92 Pero ¿Qué ocurrió? Que era por cierto En el año 92 Que era cuando El Sao Paulo Dominaba La Copa Libertadores ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bueno Habían llegado a un acuerdo El Atlético de Madrid Y su club El Sao Paulo De hecho hubo hasta Un amistoso Entre ellos Que no sé si A lo mejor era parte De ese acuerdo Pero me acuerdo De ese Creo que ese fue El primer partido Que vi de fútbol En mi vida Recuerdo que lo llevan Por la tele Atlético de Madrid Sao Paulo Y ponían la publicidad Y tal Y me acuerdo de verlo No sé si fue La Antena 3 O así Fue Recuerdo que fue De las primeras veces Que yo Descubrí lo que era el fútbol Atlético de Madrid Sao Paulo Creo que era un amistoso Pero no lo recuerdo Porque yo era muy pequeño Pero recuerdo De quedarme viéndolo Y decir Ah esto es interesante Pero no terminé De De engancharme al fútbol Con ese partido Sino hasta un año Y medio después Ya con el Madrid Etcétera Y bueno ¿Qué ocurrió? Pues bueno Habían llegado a un acuerdo Con Raí Y con el Sao Paulo Y como ocurre muchas veces Con los agentes brasileños Y estas cosas Pues después dijeron Oye mira Que queremos un 20% De comisión Y Jesús Gil Que era un tío A ver Cuando llegamos a un acuerdo Con Jesús Gil Como le cambiaron las condiciones Era algo que le cabreaba mucho No le gustaban mucho Estos cambios de rumbo Así de un día para otro Y bueno En cuanto le dijeron Oye que al final Queremos un 20% más Jesús Gil dijo Iros a tomar por saco Y no llegó a jugar Pero Imaginarme a Raí En la liga española Y en el Atlético de Madrid De aquella época Con Futre Con Schuster Con Manolo Con Abel Recino Por cierto Abel Recino Que también le escribí por Instagram Para hacer una entrevista También ha pasado de mí Como todo el mundo Es que Pensar en quien sea Yo seguro que le he escrito Para hacer una entrevista O algo Y ha pasado de mí Seguro tío Pues bueno Tenía un El Atlético Un buen Atlético Campeón de Copa del Rey A pesar de Jesús Gil Que era un tío Que desestabilizaba mucho A su club La verdad Era un muy buen Atlético E imaginarme a ese Atlético de Madrid Con Raí Madre mía Bueno Siguiente futbolista Jürgen Klisman Superclase alemán Campeón del mundo Del año 90 Campeón de la Eurocopa Del 96 Tercero en el Balón de Oro En el año 95 O sea Yo creo que era el mejor jugador alemán De los 90 Que A ver Estaba Boller Estaba Lothar Matao Bueno Matao Susus también Andreas Kopke Matthias Sammer Si ese fue un poco más después Breme O sea había jugadores muy buenos Pero yo recuerdo que Cuando yo empecé a ver fútbol En el año 93 Al poquito fue el mundial Del 94 Estados Unidos Y el más que me impresionó Era Klisman Pero con mucha diferencia Además No es que Coño que bueno es Boller O que bueno es Matao O que bueno es el otro A mi el que me fascinaba Era Jürgen Klisman Decía pero este tío Como puede ser tan bueno Era buenísimo Buenísimo Jürgen Klisman Diréis Oye ¿Cuál es el motivo Para que este jugador Que pasó por el Inter Pasó por el Mónaco Pasó por el Tottenham Estuvo en el Bayern de Múnich Un super clase Jürgen Klisman Un super clase O sea clase mundial Ray también lo era Aunque Ray en Europa Solo estuvo 5 años Pero Jürgen Klisman Era un tío Pero vamos De los mejores del mundo Pero claro Clarísimamente ¿Cuál fue el motivo? ¿Fue algo de dinero? No Fueron los agentes Que pidieron ¿Qué va? Fue que llegó otro equipo Y tampoco Tampoco Cuando ya estaba Todo casi hecho No sé de dónde Sacó Jesús Gil esto Pero dijo lo siguiente Me han contado Que Jürgen Klisman Pierde aceite Y no puedo meter A un jugador Así en mi vestuario O sea Le llamó Despectivamente Gay Por no decir Otra palabra peor Y dijo Yo de estos No quiero en mi equipo Que no sé si es verdad o no Y no importa Pero bueno En los años 90 Creo que serían Los años 90 O por ahí Me imagino que sería Jesús Gil Que era un señor Muy A la antigua Por decirlo de alguna manera Un retrógrado Del carajo Yo creo Pues se ve que Le contaron algo De Jürgen Klisman Que ya te digo No sé si será verdad o no Y él dijo Mira Por muy bueno que sea Yo no quiero Uno de estos aquí Increíble Colegas Os imagináis Y encima fue también En los 90 Ustedes os imagináis A Ray A Jürgen Klisman A Futre A toda esta gente A Schuster En el mismo equipo Pero por si esto fuera poco Seguimos Para bingo Y ahora viene ya Si Jürgen Klisman Era clase mundial Y Ray Lo era también Ahora vienen dos Que ya Yo ya no sé Cómo describirlo Voy a ir Por el segundo Mejor de los dos Que para mí Era un fenómeno Es que Dios mío Los nombres Los estoy pensando Y me colapsa El cerebro El siguiente Era Eric Cantona Otro jugador Que estuvo súper cerca De fichar Por el Atlético de Madrid Eric Cantona En el Atlético Es que Dios Cómo Pero por qué No pasó eso Por favor A mí Eric Cantona Era un jugador Que me flipaba Pero aparte de ser Un súper clase Como Klisman Que me encantaba Yo a Ray Le vi jugar menos Le vi jugar en el Mundial Aunque en el Mundial Perdió su puesto Creo que empezó jugando El primer partido Y luego El seleccionador Puso un triple pivote Un tribote de eso Que era con Masiño Dunga Y Mauro Silva Y Ray Perdió un poco su puesto Entonces Ray No tuve mucha suerte De verlo Algún partido De la recopa Con el PSG Contra el Barça Etcétera Pero no le pude ver tanto A Jurgen Klisman Le vi un pelín más Pero tampoco mucho Pero Eric Cantona Es que yo Lo que veía de Eric Cantona Me acuerdo de un primo mío Mayor que tenía Canal Plus Y podías ver Resúmenes y tal Y me acuerdo de ver Mucho de Cantona Cuando estaba en el United Y yo flipaba Era encima con el cuello Así levantado Muy arrogante Muy así Que pasada Cantona Me encantaba Me encantaba Recuerdo algunos partidos Con Francia Antes de la Eurocopa Del 96 Que el hombre Con Francia No destacaba mucho Pero era sobre todo Su presencia Era un tío que tenía Muchísimo carisma Muchísimo carisma Y aparte era un jugadorazo Pero dicen que El Atlético No lo fijó Porque la dirección deportiva Dijo Este tío con el carácter Que tiene Y Jesús Gil Se matan los dos Y seguro que se hubiesen matado Porque Jesús Gil Era un tío que cuando El Atlético perdía Se cagaban los jugadores Decía auténticas Salvajadas Barbaridades Cosas Pero salvaje De insultar a los jugadores De las maneras más horribles Que no quiero decir frases aquí Que ha dicho él Frases racistas Frases O sea Lo peor que se os pueda ocurrir Él lo decía de sus jugadores Cuando perdían Y jugaban mal Y un tío como Cantona Que no se callaba Y que ya sabéis Que era capaz De pegarle un patadón En la cara A un aficionado Por insultarle Imaginaos con Jesús Gil Los dos dándose de hostias Entonces la dirección deportiva Dijeron No le digamos nada A Jesús Gil De este tío Porque como lo fichemos Estos acaban atrompadas Después de tres partidos Y simplemente Para evitar Un posible enfrentamiento Entre Cantona Y Jesús Gil Por eso no lo ficharon Pero ahora viene ya El fichaje Más bestia de todos Y que acabó Con un final O sea Ridículo Lo siguiente ¿Os imagináis A Ronaldo Nazario Jugando en el Atlético de Madrid? Pues este fichaje Estuvo hecho Estuvo hecho Cuando Ronaldo Jugaba en Brasil En el Cruzeiro Ya había quedado Campeón del Mundo En el año 94 Con Brasil Aunque no jugó Ningún minuto En el que también Estaba Raí Como dije Bebeto Romario Mauro Silva Masiño Dunga Tafarel Cafú O sea Bueno Un equipazo Bebeto Y Edmundo Creo que estaba también Edmundo fue en el 98 Me parece Ahora no recuerdo Perdonen Que se me va la cabeza Más todavía Pues bueno Resulta que Rubén Cano Leyendo del Atlético de Madrid Que era por aquel entonces Una especie de director deportivo Aunque Jesús Gil Era tipo florentino Aquí el que manda soy yo Y el que ficha soy yo Pero tenía a Rubén Cano Ahí haciendo sus cosillas Y Rubén Cano Llegó a un acuerdo Con Ronaldo Nazario Y con el club Con el club El cruceiro En aquel entonces El cruceiro brasileño Pero La relación de Rubén Cano Con el hijo De Jesús Gil Con Gil Marín El actual Este que se pone a escribir Comunicados Cada dos por tres Diciendo gilipolleces Ese Pues No era muy buena Entonces Cuando Rubén Cano Volvió de Brasil Con Todo ya hecho Oye Tenemos a este chico Es buenísimo Tiene 17 años Es una máquina Lo está rompiendo En Brasil Ya es internacional Etcétera Gil Marín Dijo que Que no Que él no lo veía La relación de Rubén Cano Por cierto Con Jesús Gil Era buenísima Pero con Gil Marín Era muy mala Entonces Gil Marín Siempre trataba Como de sabotearle Estos palabras Palabras en boca De Rubén Cano Trataba de sabotearle Siempre un poco Todos los fichajes Etcétera Entonces cuando llegó Con el fichaje De Ronaldo Nazario Gil Fue en el año 93 Perdón El año 93 fue 93 Coño no No Espérate Fue en el 94 Efectivamente Fue en el 94 Coño Estoy empanado yo Porque fue cuando Eh Ocurrió lo siguiente Que es que Es que estoy pensando En el 93 Pues da igual Tío Que hay más de Creo que fue en el 94 Eh Gil Marín dijo Este chico es muy joven Y Y no lo veo Tengo otro jugador Que creo que lo va a hacer mejor Pues bueno El amigo Ronaldo Nazario Fue descartado Para fichar al Tren Valencia Que parece La madre que lo parió Tío Gil Marín cabrón Tren Valencia Que fue Bueno Uno de los peores Fichaje de la historia Al Atlético de Madrid Un desastre absoluto Vino el del Bayer de Múnich Donde no lo quería Ni en pintura Eh Porque era un tío Complicado No muy profesional Metía algún golillo En el Bayer de Múnich Creo que metió 11 En una temporada A ver Alguna cosa hacía Pero No era La clase de futbolista Que un club Como el Atlético O sea Y estando Jesús De por ahí De por medio Necesitara Ronaldo Nazario En cambio Era un fenómeno Que Dos años después Pues fichó por el Barça Y se convirtió en el mejor jugador del mundo Dos años después Bueno De hecho Cuando no lo fichó El Atlético Acto seguido Lo fichó el PSU Vindhoven O sea Ipso facto Lo fichó el PSU Vindhoven Donde se hartó meter goles Así que El amigo Gil Marín Pensó que el Tren Valencia Iba a dar mucho más Al Atlético de Madrid Que Ronaldo Nazario Todo esto En un lapso de años De tres años O sea En tres años Pudieron estar juntos Jürgen Klisman Cantona Ronaldo Raí Toda esta gente Pero no Trajeron a Pues eso Al Tren Valencia A Magui A Yo que sé A Koseki Y a toda esta gente En fin amigos Espero que os haya gustado El vídeo Un poco más largo Flipante Que estos jugadores Se le hayan escapado Al amigo Jesús Gil Algunos ha sido Culpa de Jesús Gil Otro como sabéis De Gil Marín Los genes Los genes De cagarla Están en la familia Gil Y nada Como siempre digo Amigos Hay que tomárselo Con humor Jesús Gil Un personaje Entrañable A la par Que Que polémico A más no poder A mi Yo es que no puedo Es una debilidad mía Lo siento Lo siento Pero bueno Amigos Sé que estos vídeos No son tan populares Cualquier cosa Dejadme en los comentarios Lo que opináis Si queréis Recomendarme algún vídeo Lo que sea Voy parando ya Que llevan Casi 20 minutos Y yo me lo paso Genial con estos vídeos Decidme qué opináis Si recordáis Algunos de estos Si recordáis Los que sean De mi generación O mayores A raíz Fenómeno brasileño A cantoná Bueno Que quien no conoce A cantoná Ronaldo Nazario Yo creo que la mayoría Le habréis visto Uno de los mejores jugadores De la historia del fútbol Y Jürgen Klisman Un super clase alemán Que Según Jesús Gil Perdía aceite Y eso no lo podía permitir Hasta el próximo vídeo Amigos